El 10 de abril Contestandos El 10 de abril El 13 de abril El 14 de abril El 14 de abril Eubatazes eninemisca Tefi Casi Espere Eubatazes Hola Hola Tefi Que hacés ? Nada, estoy acá con Joaquín Escuchando música clasica Y vos ? No, yo estoy con Caro y queríamos ver si querías hacer algo porque Candy está re borrada, no contesté Whatsapp ni Snapchat, nada. Bueno, si querés nos juntemos y la buscamos y hacemos algo. Ah, bueno, dale, buenísima. Chau. Chau. Mili, ¿Cande? Me dijo que se encerraba en la pieza hace rato y a estudiar, que no la molestara. ¿Estudiando? ¡Candela, no! ¡Ah! ¡Lo fue! ¡No! ¡No! Sí, chicos, me dijo que no lo molestara. ¡No! Ahora que veas, si es verdad. Bueno, muestro, les estoy estudiando. No, 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 no. ¡Vamos a buscarla! ¿Viste que no está? ¿Mirá? ¿Mirá? ¿Me fui con mi gran amor? ¡Mira! ¡Mira, ¿a quién? ¡Me fui con mi gran amor de mi vida! ¿Quién es? ¡Mira, a todos! ¡Mira, a todos! ¡Mira, a todos! ¡Mira, a todos! No, 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 no. ¡Pero vamos a buscar un noticiero para preguntar si estaba aquí! ¡Pero ahí la vi! ¿Tienes la abriendo usted una fotocopia? ¡Mira, a todos! ¡Mira, a todos! ¡Mira, a todos! ¡Mira, a todos! ¡No sé, chicas! ¡No, no sé, chicas! ¡No, yo ya voy a un noticiero! ¡Me llevamos cartón! Chicos, encima ahora hay un nuevo conductor que es malísimo Ahí empecé, empezamos Hola, buenas tardes Acá estamos en una nueva edición del noticiero Tras la Verdad Acá con mi colega Franco les vamos a presentar lo más importante del día En la mañana de hoy sucedió una noticia inexplicable La desaparición del adolescente Candela Candelaria, perdón, Candela, la chileza y falda Estas madres de hoy en día que no se encargan de sus hijas Y les piden a los medios que nos encarguemos de ellas Lamentablemente estas son las fotos que nos mandaron de Candelaria Por si la identifican, la ven en la calle Las amarrén y las lleven a su casa Ay no, ¿por qué le mandaron esas fotos? La mataron Si tienen un montón de fotos de Candelaria Bueno, ahora nos vamos a ir al móvil con Nacho Porque dice que tiene testigos que dicen que conocen a Candela Nacho, ahora vamos con vos ¿Estás ahí? Hola Santi, Franco, buenas tardes Estamos acá en el frente del colegio Tala Con dos personas que dicen que conocen muy bien a Candela Hola, ¿cómo les va, chicas? Hola, bueno, Candela es muy responsable Siempre nos juntamos a hacer la tarea juntas Y siempre está de muy buen amor No sale de joda, siempre estamos estudiando Y siempre nos juntamos a merendar Santi, Franco, justo tenemos contacto con el padre de Cande Les vamos a hacer unas preguntas Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, dígame ¿Cómo es Cande? Cande es una nena muy buena Muy simpática No se enoja nunca Siempre alegre A ver el hermano Te diga algo de Cande Cande es buena Siempre me ayuda con la tarea No, 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 no Ahí tuvimos un reportaje con el padre Volvemos al estudio con ustedes Salud Volvemos porque tenemos imágenes De los posibles criminales del amor Con los que esta chirusa se podría haber fugado Benjamín Farías Juan Arepe Raretto Y Franco Agustín Ruggeri Son los posibles criminales que ella tenía del amor Ay, Franco, esta chiquita Terrible, ¿eh? Igual a la madre Y además nos mandaron unos videos que... Increíbles ¿Qué piensas sobre los hombres? Cuídalo, cuídalo No, esto, boludo, hace indivino Esto es mi mamá, no, no, no No, 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 no Atención, atención Acabamos de encontrar un tuit de la chirusa Señor director Póngamelo en la pantalla El tuit dice Me fugué para ir a ver a mi gran amor Uy, al final se fue un recital ¿Pero dónde habrá sacado la plata esta chica a perder el recital? Y ahora ponemos otro tuit En pantalla de la chica fugada Qué boluda mi mamá Que no se dio cuenta que le saqué plata para las entradas de vapor Ah, no Yo la mato Es la plata que le di para que pagara volei No seas exigurada No, si me dijo que tenés que pagar la cuota del club ¡Candé! Hola, hay una gran novedad de Candé Para cerrar el programa nos llegó la noticia Que mi colega Franco se las va comentando Al final esta chirusa está festejando en este momento sus 15 años De parte de toda la producción del noticiero Tras la verdad Te deseamos un hermoso feliz cumpleaños Nos despedimos Mamá ve No me llamo más Está bien Hola ¿Cuál es de ti? ¿Qué haces? No, chico con Joaquín bailando Bailando no No Bailando clásico No, va a ver lo mismo No Hola gente, buenas tardes Acá estamos en una nueva edición del programa Del noticiero Tras la verdad Acá con mi colega No, no, chico Ah, 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 no Me toqué el micrófono ¿Qué? Ponemelo ahí Porque yo no puedo mirar para allá No, esperá Me gusta mejor Si lo improviso yo Hola, buenas tardes Estamos en una nueva edición Del noticiero Tras la verdad Acá con mi colega Franco Le vamos a presentar ¡Oh! Hola, buenas tardes Acá estamos En una nueva edición del noticiero Tras la verdad Acá con mi colega Franco Le vamos a presentar Las no... Vamos al móvil ¡Móvil! Y al móvil, dije Hola Santi, hola Franco Estamos acá al frente del colega No, para, no puedo No sean tan tontas Lo vamos adentro Lo vamos adentro Lo vamos muy bobo Cande es muy responsable Siempre nos juntamos a hacer la tarea Y siempre está de muy buen humor También nos juntamos a estudiar No sale de joda Es muy buena educación física Y nada más Volvemos Porque tenemos imágenes De los posibles criminales ¡Ay, calma! ¡Cállate! Estoy haciendo una pausa ¡Ay, qué, qué! ¡Cállense! ¡Yo improviso! Che, dice Franco Que hay... Que... ¡Oh! ¡Oh! ¿Para cómo era, che? Calcequito No, pero la mirás a ella ¡Ah, esa! ¡Qué p***o que soy! Yo miro la cámara ¿Te comiste una araña? No, te estás comiendo el viaje ¿Te comiste una araña? No, te estás comiendo el viaje ¡No! ¡Eso es rojo!